El barrio 25 de febrero continúa con los problemas ocasionados por el pozo petrolero número 39 por hacer uso de la máquina de perforación durante el día y la noche, causando contaminación auditiva y ambiental. Esto está propiciando enfermedades a los moradores del sector, siendo los más afectados los niños y adultos mayores, que esperan tener una respuesta para que todo vuelva a la normalidad, y es que ya son varios meses que estos problemas se han vuelto parte de su cotidianidad. No se puede, no podemos dormir aquí. Todos estamos enfermos, todo yo y mis hijos. Nietos, no eran así, eran toditos. Y no se puede dormir, estamos todos enfermos, con gripe, con tos. El ruido no se puede también dormir. Las diferentes infraestructuras aledañas a este pozo están siendo víctimas del estruendo que causa la perforadora. Son varias de las casas que se encuentran con sus paredes cuarteadas, e incluso las estructuras para mantener animales se verían afectadas, causándoles inconvenientes a nivel económico y alimenticio a los moradores del barrio. Hay mucho ruido, eso es día y noche, no descansa, de noche como ya se tranquiliza, pues un poco se escucha más. ¿Y ustedes no pueden dormir por eso? Poco. Los químicos también, de noche que se aperciben, son fuertes. Con imágenes de William Pacheco para TVNEC Noticias, Iván Ceballos.